El cantante sucreño León Cruzado visitó a Telenoticias para dar un mensaje a todos los artistas que a través de sus canciones no solo diviertan y entretengan al público, sino también que den un ejemplo a la sociedad. Cuando Dios te da un don y tú lo ejerces, con humildad crece, se hace muy grande, muy bonito. Y la idea del artista es que la integralidad acompañe el talento para que sea eso, integral. Y el público no solo reciba el gozo de la música, sino el buen ejemplo. Date cuenta que artistas en su momento representativo, compositores, alusivos a letras, natas de nosotros, es lo que a muchos ha criado. Yo digo que hay mucha gente hoy por hoy todavía aprendiendo y alimentándose de las canciones del folclor vallenato. Y eso es lo que yo quiero como artista, ser un buen tutor, un buen pedagogo, rescatar todas esas cosas que se han perdido. El carisma, el carisma es solamente para lograr que la gente aprenda con gusto, con alegría. Porque los cambios, nosotros, el vallenato ya sufrió un cambio. El vallenato ya dejó de ser aquel arraigado para ser un vallenato comercial. Bueno, el cambio siempre duele, el cambio siempre cuesta. Pero cuando hay carisma, hay amor y humildad, la gente cambia, aprende con alegría. El cantante vallenato, reconocido por su participación en el Festival Vallenato de este año, es un fenómeno en redes sociales por su carisma singular. Gracias a Dios vengo aceptando, el público me ha venido aceptando mi talento. Tengo años de lucha en esto, empecé desde los 12, tengo 30 años. Y afortunadamente a partir del Festival Vallenato actual, el que sucedió hace poco, en el mes de abril del año actual, logré una gran presentación. A raíz de eso he tenido una muy buena aceptación y estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de corazones que sean posibles. La invitación es para que todos los ucranios sigan a este cantante vallenato que está incursionando en las plataformas digitales. Telenoticias para estar bien informado.